Compadre DJ, dígalo a su mujer, que le de la vista compadre Compadre lleno el maestro, lleno el maestro, el que tiene la vara ahí Mi mujer me tiene peso, todo en algún momento que yo hable con la vecina Ella dice que soy perro, que en ningún momento me deja salir a la esquina Compadre Rato y Fuente, póngale en reverse, chale Ahora me tratan como un perro, hasta me han puesto un pozal y una cadena en el juego Compadre Freddy y la patrona Socorro, escuchen mis sentimientos Yo quiero probar o tragarme, a ver si por ahí encuentro otra que por fin pegarme Pero mi mujer no acepta que el hombre salga a la calle porque le deja al pelero Yo quiero probar o tragarme, a ver si por ahí encuentro otra que por fin me calme Y la verdad es que me tiene marcado a presión como la presita al mecho, un beso no se hace Suelta el perro pa' la calle que el quiere probar otra carne que no sea la de su casa Yo quiero probar o tragarme, a ver si por ahí encuentro otra que por fin me calme Chale, 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 palpa, niña Getty, anda Suelta el perro pa' la calle que el quiere probar otra carne que no sea la de su casa Suelta el perro pa' la calle que el quiere probar otra carne que no sea la de su casa Suelta el perro pa' la calle que el quiere probar otra carne que no sea la de su casa Suelta el perro pa' la calle que el quiere probar otra carne que no sea la de su casa Mi mujer me tiene preso no deja en ningún momento que el hombre salga a la esquina Ella dice que el perro pa' laruk ya la de su casa Mi mujer me tiene preso no deja en ningún momento que el hombre salga a la de su casa Suelta el perro pa' la calle que el quiere probar otra carne que no sea la de su casa Y una cadena en el cuello ¡Anda!